Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo un vídeo bastante, bastante importante y es que ya han empezado las filtraciones de los juegos de Rubí y Zafiro en este vídeo no encontraréis ningún spoiler, simplemente es un poco de denuncia hacia Nintendo ¿Por qué? Básicamente faltan 7 días para el lanzamiento mundial de Pokémon Rubí Omega Alpha Zafiro y ya se han empezado las filtraciones, cosa que era lo más normal del mundo Lo sorprendente es que Nintendo parece ser que se había tomado muy en serio lo de las filtraciones y había impedido a los europeos adquirir su juego en la fecha mundial Bueno, realmente no es una fecha mundial puesto que no sale en todo el mundo al mismo tiempo pero bueno, es parcialmente mundial puesto que en Estados Unidos y en Japón saldrá el día 21 y en Europa el día 28 ¿Y eso por qué? Para evitar filtraciones puesto que en el año pasado en Pokémon X y Y hubieron bastantes filtraciones De hecho, Nintendo ya ha explicado más de una vez que impidió la salida de los camiones para que no repartiesen los juegos para impedir que la gente tuviese el juego antes y aún así se filtraron cosas, ¿vale? Así que, Nintendo es ciega, no se pueden luchar contra las filtraciones Poner murallas físicas es imposible y aquí tenéis la mejor prueba Filtraciones de un chico europeo, ¿vale? No sé de qué país será de Estados Unidos seguramente, ¿vale? A falta de dos semanas, las primeras filtraciones son de un europeo, ¿vale? Nosotros nos faltan dos semanas, allí en Japón, Estados Unidos o América en general faltan una semana ¿Y las filtraciones son nuestras? ¡Nintendo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Vale? Contra las filtraciones no se puede luchar, ¿vale? Igual que contra la piratería no se puede luchar Intentar poner puertas al campo, no se pueden, ¿vale? No se puede Un ejemplo claro es cuando en un estreno muchísimo más importante al de Pokémon, el de Call of Duty, que salió hace escasas semanas Se filtró en Twitch un tío que empezó a jugar No eran imágenes, fue gameplay directamente Y empezó a jugar revelando así modos de juego, rachas, etcétera Evidentemente los creadores del juego se enfadaron Pero es que no se puede luchar contra las filtraciones No se puede ¿Y sabéis qué me cabrearía más? Me cabrearía más que a ese chico Porque me acuerdo que al otro, al de X y Y A ese tío le obligaron a devolver los juegos Eso me cabrearía Porque primero, en el momento que tú estás comprando un producto Estás adquiriendo sus derechos Por tanto, si yo compro un juego, soy dueño del juego Bueno, cuando digo adquiriendo sus derechos No me estoy refiriendo a cosas de imágenes, copyright No, todo eso, no El derecho de producción es otra cosa que va diferente Pero en el momento en que yo compro un producto El producto deja de ser de la empresa Y es mío Y puedo hacer lo que quiera Y si lo quiero quemar, lo quemo ¿Vale? Y filtrar imágenes Puede cabrear a los creadores Pero no es un delito Entonces, primero de todo Me cabrearía que a ese chico le obligaren a... A devolver los juegos Como ya pasó el año pasado en Pokémon X y Y Que si no recuerdo mal El chico tuvo el juego pues unas dos semanas Dos semanas, dos semanas y media antes Bueno, bastante antes, lo tuvo bastante antes Y la verdad es que es un tema que me cabrea mucho Porque nosotros, no os engañéis Nos han excluido por eso, ¿vale? Si la gente, bueno, cuando digo nos Me refiero a la gente de España o Europa en general Nos excluyeron de la salida del juego del día 21 Por el único motivo de evitar filtraciones Como las filtraciones habían sido aquí Pues nos jodemos nosotros, dijeron Básicamente, pues ahora que se jodan ellos Puesto que las filtraciones las han sacado europeos Así que, que les jodan No se puede luchar Es que ya he dicho, es como poner Puertas al campo Es que no hay una metáfora Que se adhiera más Es que es así No se puede luchar Así que me parece muy correcto Estas filtraciones que les senten como una patada al culo a Nintendo Que tiene una política desastrosa No solo en Pokémon Pero bueno, como a mí es Pues Pokémon es lo que me interesa Pues la verdad es que lo analizo Desde el punto de vista de Pokémon Tampoco me preocupo mucho de otros juegos Pero bueno A falta de la salida oficial Veremos si la... Dentro de dos semanas Si deciden bloquear camiones otra vez Como niños pequeños Que son los de Nintendo Que les coge una rabieta Y dice pues Que os jodan Pues no tenéis el juego Básicamente En lugar de ver esto Pues Como una empresa Es normal que salgan los juegos antes Es normal las filtraciones También Puede imaginar el cabreo Que puede suponer Filtrar un juego Y que O sea Hacer un juego Que se filtre días antes O semanas antes Lo puede entender ¿Vale? Pero Es su trabajo ¿Vale? No se lo pueden tomar Como algo personal Es su trabajo Y si Y las filtraciones En este mundo Tanto del cine Como Más de los videojuegos Puesto que ya es más difícil Que salga una película Días antes Que una Que un juego Que es mucho más fácil Entonces La verdad es que No se lo pueden tomar Así La verdad Veremos Que acciones Emprende Nintendo Contra el chico este Si Sentea Seguramente No llegue más Que a borrar las imágenes Será lo Más normal Y aún así Lo encuentro injusto ¿Vale? Porque al fin y al cabo Él hace lo que quiera Con el juego ¿Vale? Y si lo quiere quemar Lo quema ¿Vale? Ya digo La distribución de imágenes Es otra cosa Pero esto es una imagen Que no está Twitter Ni está cobrando nada Por ello Quiero decir No hay una retribución Económica Entonces La verdad es que Si hacen algo de ello Pues la verdad Me cabrearía mucho Como ya pasó antaño Ya me pasó antaño Pero bueno No lo comenté Pero bueno Así que nada más No sé qué opinaréis Sobre este tema Si estáis a favor En contra Ponedlo en los comentarios Me gustaría Bastante saber Vuestra opinión Y nada más Si hay alguna Novedad al respecto Intentaré traerosla He estado bastante Quemado con este asunto Y quería desfogarme Un poco Pero bueno Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Danos like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos Adiós Y nos vemos